Hemos venido haciendo bien los partidos, trabajando bien, no se nos han dado los resultados, bueno, la verdad que lamentable, si bien mañana tenemos un partido de copa, de decisivo, que nos pone ahí en la pelea, o prácticamente nos deja afuera, entonces estamos conscientes de las dos situaciones en los dos torneos y queremos salir adelante en los dos. Creo que ningún equipo ha pasado por arriba de nosotros, al contrario, creo que siempre hemos, o estos partidos hemos tenido el control de los juegos, hemos estado encima, aún estando con el mercado arriba hemos buscado ir por el segundo, y por un detallito se nos viene el empate, o el 1-0 en contra, o algo así, pero creo que puede ser sentido, a lo mejor si ha sido un poquito fuerte o duro el fútbol con nosotros, nosotros, nada más tratar de revertirlo.